Y buenas gente, estamos en un nuevo video y esta vez será sobre un gameplay de la skin de pack mensual que les había platicado en un video y que había subido hace unos días, claro. El pack mensual, recuerden que es una suscripción que dará mil pesos cada mes, acceso anticipado, pase de batalla, entre otros, y elegir un pack de todos los que han salido, los que hayan costado con dinero. Solo se puede elegir uno. Recuerden que esto es una encuesta, esto no es nada confirmado que vaya a salir, porque cualquier momento puede ser cancelado o puede ser aprobado, pero estaré al pendiente si salen nuevas noticias. Y bueno, aquí les dejo con el video y aparte nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.